Creo que todos pueden entrar al aula, me parece que sí, ¿no? Habíamos empezado justamente, bueno... ¿Cómo tenemos aula virtual? ¿Cómo? Tenemos aula virtual nosotros. Ah, todavía no tienen. Qué barba. Bueno, lo mismo. Yo, fíjense que estoy trayendo todo del aula. Ya les voy a mandar entonces el trabajo práctico. Ya les voy a mandar para que por whatsapp justamente lo que está en el aula eso les voy a mandar por whatsapp. Todo esto que lo tengo también en archivo y el trabajo práctico. El trabajo práctico está acá. Lo mismo lo vamos a ir viendo. Yo se lo voy a mandar. ¿Por qué? Porque no, este no. Acá no. Entonces, a ver. Si en el método gráfico estaba... Acá está. porque vamos a ir haciéndolo la mayor cantidad que podamos. Y algunos lo van a hacer ustedes en grupo de tal manera de ayudarse y luego se consultan las dudas. ¿Está bien? O lo podemos ir haciendo y vamos a hacer como hace la profesora de metodología. Lo exponen. ¿Qué dicen? ¿Te acuerdas que ustedes ponían? Así que ya están dudas para... No, 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 no. ¿Cómo? Así van... Lo resuelven y van exponiendo por grupo. Está buena. Se me acaba de ocurrir una genial idea. Bueno. ¿Qué ha pasado? Nada, gracias. ¿Ya tenemos que poner? Por favor. No, no, no. Rodrigo, ¿qué pasa? Ya, Alexandra, por favor. Asustadísimo. ¿Qué pasa? ¡Pone la cámara, Chillo! ¡Pone la cámara! ¡Ah, Dios mío! Bueno. Se me lo he asintorado la camarita. Bueno, ya vamos a ver. Porque, fíjense, tenemos... No sé, cada año le voy agregando yo, chicos. Tengo... Creo que son 12 y tengo tres más ahora para agregar. De tal manera que practiquen, vayan practicando. Entonces, bueno. Pero vamos a empezar con el punto 1. El punto 1 no es un problema. ¿Sí? Es, digamos... ¿Cómo se trabajaría una vez que tengamos nosotros nuestras restricciones? Bueno, ¿qué es esto que le estoy hablando? Entonces, vamos a venirnos al... al primero, el sentido ruidito acá. Bien, perfecto. Bueno. Vamos al Open. Ah, perdón. Acá. Bien. Fíjense... ¿Qué dice? Haz clic para volver atrás. Ah, bueno. Si leemos acá el primer problema que en realidad es una ejercitación, chicos, para aprender cómo vamos a aplicar el método gráfico. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos viendo los elementos del modelo de programación lineal? Dentro del modelo, chicos, de programación lineal, y esto sí se los voy a mostrar porque por ahí hay una confusión. Disculpen, chicos. ¿Hijo, ¿puedes coger el volumen? Bueno. No sé si ustedes sentían el ruido. Capaz que no, pero yo sí. No. No sentían. No, profe. A mí sí me me molestaba un poco. Hay algo que seguramente sí lo mostré, pero capaz que al pasar. porque uno de los métodos es la programación lineal, ¿no? Pero la programación lineal a la vez, chicos, el método de programación lineal y no está acá. Entonces, discúlpeme. Entonces está acá en el método gráfico. Ya estoy. No, pero no la que me... Mira acá. Uno de los métodos que nosotros vamos a ver... Saben... Ah, bueno, pero acá este Benja me está grabando. Me estaba acordando que no estaba grabando, pero Benja está grabando. Uno de los métodos que vamos a ver es la programación lineal y la otra son los modelos probabilísticos. ¿Bien? Dentro de la programación lineal, chicos, hay varios métodos. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahora vamos a comenzar con... Bueno, es solución gráfica o método gráfico. ¿Sí? Es por eso que hemos aprendido a hacer las gráficas sistemas de ecuaciones porque el método gráfico usa eso. Luego vamos a ver justamente la solución algebraica. Es otro tipo o el método algebraico que es otro método que está dentro de la programación lineal. Está entendido eso porque algunas veces piensan que el método gráfico es programación lineal. Sí, es programación lineal, pero también el método algebraico. No, o sea, tenemos varios métodos. El método del modelo de transporte también está dentro del grupo de programación lineal. Todos estos son métodos, chicos, para solucionar problemas de la vida cotidiana. Entonces, nosotros vamos a empezar justamente por la solución gráfica o método gráfico. ¿Bien? Para el método gráfico, o sea, todos los problemas que estábamos viendo acá, déjenme que suba, en el método gráfico, por eso ustedes van a ver, por ejemplo, que tenemos dentro de la programación lineal está el método gráfico, está el método algebraico, el método de transporte, el de redes, y luego aparece, bueno, ahora no están publicados porque los estoy completando, los modelos probabilísticos. ¿Bien? Entonces, nosotros estamos ahora viendo el método gráfico, el primero de los métodos de la programación lineal. y en la programación lineal es lo que veíamos la vez pasada. La programación lineal es, acá tenemos la definición que habíamos, no quiero volver a decirlo porque habíamos dicho que es una técnica matemática, ¿sí? Que nos permite la asignación eficiente de los recursos limitados, ¿no? optimizando los objetivos de las organizaciones, ¿no? Para maximizar o minimizar, maximizar beneficios o minimizar costos. Bueno, esta es una definición resumida de lo que hace la programación lineal. Y a la vez vamos a ver este modelo matemático, chicos, ¿cuáles van a ser los elementos, ¿no? de este modelo matemático. Espérenme que acá pueda, los elementos, ¿sí? De la programación lineal. Y ahí es donde aparecen, chicos, este, que lo llevé allá, las variables de decisión, los parámetros. Hemos empezado explicando esto a coerción ustedes, la función objetivo, las restricciones, la región factible, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver cada problema que veamos, todos van a tener variables de decisión, bueno, los parámetros, sí o sí, porque acompañan a las variables de decisión, función objetivo, por supuesto, porque es la que nos va a decir el máximo beneficio o el mínimo costo, las restricciones, sí o sí las vamos a ver. ¿Por qué las vamos a ver a las restricciones, chicos? Porque justamente las restricciones son las inequaciones esas que estábamos viendo, las que representan los recursos limitados, chicos, ¿sí? Las restricciones son las que nos representan los recursos limitados. Y por último, la región factible donde nosotros vamos a encontrar los resultados, ¿no? Entonces, yo justamente traje el primer ejemplo y los elementos que tienen la programación lineal para que empecemos a resolver justamente el tema, el problema uno es simplemente de ejercitación. Si ustedes ven, los demás son problemas un poquito más elaborados, ¿no? Acá solamente, ¿saben qué vamos? Tenemos acá, chicos, las restricciones, ¿no? Y como dicen, acá son expresadas como ecuaciones restrictivas. Justamente, cada una de estas son... Pero ustedes, disculpen, se la interrumpo, pero hay chicas que quieren entrar. ¿Ah, sí? Perfecto. Chicos, ¿ustedes no sienten el ruido de mi ventilador? Porque yo lo siento fuerte el ventilador. No sé si ustedes lo sentirán. No, para nada. Ah, bueno. No, profe. Buenísimo. Tranquilo, profe, no se cuesta nada. La vez pasada me tuve que poner en la mañana auricular porque parece que molestaba mucho, capaz que había mucho silencio del otro lado. Bueno, entonces sigamos. Justamente, las restricciones, como acá dices, son, bueno, ecuaciones, están expresadas como ecuaciones restrictivas. Y es lo que tenemos acá, chicos. A ver si puedo, voy a correrlo un poquito, aunque solo a esto para que lo vean mejor. Y fíjense que lo que tenemos acá, si ustedes ven bien, son, bueno, a lo mejor algunos no se, no recuerdan desde, es más, no sé si lo han visto en la secundaria, lo tendrían que haber visto, pero por algunas veces lo máximo que ven son igualdades, ¿no? Cuando despejamos X vemos igualdades. Bueno, estas son desigualdades, explíquense que, vamos a poner algo más fuerte, son desigualdades. Tengo, lo que tengo es un menor igual, por ejemplo, en algunos casos. En este caso tengo un mayor igual, no sé cuántos recuerdan este símbolo. Saben que yo lo enseño, nunca me detengo a mostrarles cada uno de los signos, ¿no? Porque siempre hemos tenido las igualdades, aun cuando despejamos Y, ¿se acuerdan? Seamos Y igual a tres medios, un ejemplo, X más dos, ¿sí? Acá tenemos justamente el signo que usamos un igual, una igualdad. Pero fíjense que acá nosotros no tenemos una igualdad, acá tampoco. Tenemos desigualdades, ¿no? Porque tenemos el signo, si ustedes lo ven ahí, tenemos el mayor y el menor. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Se acuerdan? Mayor y menor. Y, justamente, cuando tenemos, por ejemplo, la liñita abajo es el mayor igual, ¿no? Mayor igual. La liñita nos puede dar el mismo número o tiene que ser mayor o si no, menor y el mismo número. Exactamente. En el caso de las ecuaciones. Perfecto, así es Alejandra. ¿Sí? Cuando, voy a explicar la diferencia, ¿saben que nunca me he dado cuenta que a lo mejor yo siempre le enseño esta materia y lo doy como que sabido esto, ¿no? Esto es menor igual. Siempre le doy como sabido. Justamente, como dice Alejandra, por ejemplo, si yo digo, bueno, las desigualdades no, tiene una diferencia a la igualdad y no voy a usar este ejemplo. Por ejemplo, yo voy a decir que X, ¿no? Voy a dar un ejemplo corto. X es igual a 3. Entonces, chicos, ¿cuántos valores toma acá X? Quiero que me digan ustedes. Es evidente. ¿Cuántos valores toma X? Uno solo. Uno solo. Y es 3. Y es 3. Exactamente. Ahora, miren que si yo digo que X es mayor igual, lo hagamos primero con mayor solo, así entendamos lo que Alejandra me estaba diciendo. X es mayor que 3. Ahora, ¿cuántos valores puede tomar X acá? Si digo que es mayor. Infinitos. Infinitos. Pero infinitos después del 3. Exactamente. Acá no va a ser un solo valor, esto es un solo número, un solo valor. Acá van a ser muchos valores. Esa es la diferencia de la igualdad y la desigualdad. Como dice Alejandra, irá, ¿no? Acá empezará en 3 y no lo toma el 3 porque dice que es mayor el 3. ¿No? No, dicen 4. No, entre un profe en 4 porque es mayor a 3. Sería 3,01 lo puede tomar. A 3,01 en adelante. Bueno, ustedes quieren que yo les explique el conjunto solución. Lo que pasa, a veces... Ah, paréntesis, paréntesis no lo toma. Exactamente. Por qué siempre lo toma. Exactamente. Miren que yo puse paréntesis. El paréntesis está diciendo que el 3 no lo toma. ¿Sí? Tomará, como dice Alejandra, el 3,0001, el 3,5, el 3, cualquiera. Pero al 3 no lo va a tomar. ¿Sí? Irá hasta el infinito que tampoco lo puede tomar. Los infinitos no se toman. ¿Bien? El paréntesis me dice si yo tengo que escribir acá el conjunto solución de esto, bueno, no lo voy a escribir, chico, porque en realidad va a ir si yo tuviera que escribir a partir del 3,00. O sea, ustedes saben que los números reales entre números y números hay infinitos valores. O sea, que en realidad es medio difícil de escribir acá porque el 0, el 3, perdón, no va, pero el 3,01 por ejemplo, si va. ¿Está bien? ¿O el 3,1 si va? O sea, cualquier número después del 3, 3,1 va, ¿no? El 3,5, pero irían todos, todos chicos. O sea, tendremos que volver, o sea, si vimos nosotros en matemática los conjuntos de los números reales, y en los reales entre 1 y el 2 hay infinitos valores en los números reales, ¿sí? Y eso pasa acá, yo no puedo escribirlo porque entre 3 y 4 hay infinitos valores y yo tengo que escribirlo. Entonces, por eso ponemos que cuando decimos que X es mayor que 3, tirar el 3 al infinito, al 3 no lo toma. Pero si yo pongo que X es mayor igual que 3, acá sí lo toma el 3, ¿sí? X va a ser mayor pero también igual a 3. Y acá cambiaría. Ya pongo un corchete. Donde ahí pongo el 3 hasta el infinito, ¿sí? Acá, justamente, la manera de representar es con un corchete, la igualdad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Cuando yo tengo este, X igual, solamente voy a tener un valor. Cuando yo tenga el mayor o mayor igual, chicos, voy a tener muchos valores. X va a poder tomar, que lo que estoy diciendo, chicos, que X, por ejemplo, en este caso no va a poder valer 3, pero sí va a valer 3, 0, 1, 3,1, 3,25, 3,26, 3,30, 4,5, ¿sí? Hasta el infinito, que es un número muy grande el infinito, no sabemos cuál es, ¿sí? Es muy grande. Cuando yo ponga X mayor o igual que 3, yo sé que X va a valer 3 y cualquier otro número hasta llegar al infinito, ¿sí? Esa es la diferencia entre mayor o igual que 3, no toma el 3, y mayor o igual que 3, donde sí lo toma el 3. Bien, escribiendo, ¿cuál es la diferencia? No sé cuál de los chicos decía que es con corchete. ¿Quién? Yo, yo, profe. Yo. Yo. No lo puedo ver. Es que no tiene que poner la cámara allí, yo, profe. Ah, bien, Rodrigo, entonces. Sí, estoy sin cámara. Bueno, no, no, pero lo mismo, no tengo el otro monitor y en este momento yo estoy viendo solo el open. Entonces, justamente, ¿no? Esto ya es una nomenclatura matemática, chicos. Cualquiera que, digamos, esté enseñando o esté estudiando, justamente los conjuntos de solución de las desigualdades va a entender qué es esto. Y acá todavía falta la representación gráfica. Ustedes ya saben, acá hay una recta donde podemos graficarlo, ¿no? Que también tiene, pero bueno, no vamos a entrar porque no necesitamos esto. Yo me estoy limitando mucho a lo que necesitamos. Bueno, a eso se refiere con desigualdades y nosotros si vamos a usar en la teoría, acuérdense que justamente nos decía que podemos usar, podemos tener igualdades, podemos tener mayor, igual, menor, igual, podemos tener mayor o menor. Bueno, eso ya vamos a ir viendo a medida que vamos, pero, viendo cada problema. Pero bueno, estos nuevos signos que a lo mejor para muchos recién aparecen, porque todo depende de la base que traemos, chicos, de la secundaria. Entonces, justamente, eso es lo que pasa. Sí. Hay un compañero esperando que lo acepte. Disculpa. Bueno, a ver, bien, ahí está. Entonces, justamente todas las listas son desigualdades que por el momento la hemos traído así, ¿no? Bueno, a ver, esto lo voy a correr para un costadito que era, o vamos a escribir abajo mejor, para dejarlo como ejemplo o lo podemos poner acá. Mejor prefiero ponerlo acá. Profe, disculpe. Sí. La compañera Cecilia Astorga dice que está en espera. Pero recién acabo de aceptarlo a Fabián. No le sale. Y no aparece, mira, no aparece, recién es que salga y vuelve a entrar. Se acabo de aceptar a su compañera. Bueno, bueno. Dale, por favor. Vamos a llevarlo a... No sé por qué sale así de grande, pero bueno. Listo. De ejemplos, ¿no? Lo voy a poner acá. O mejor con otro color. Acá vamos a... Por ejemplo, para que ustedes vean. Bueno, me traje algo ahí de más. Bueno. Entonces, bueno, este era el ejemplo también de que, por ejemplo, en este caso, X solamente tiene... Bueno, no nos hace falta. Pero este es donde X tiene un solo valor, ¿no? Y nosotros estamos muy acostumbrados justamente a esto, cuando X tiene un solo valor. Pero... Ahora vamos a ver que X puede tomar distintos valores. Bueno. Entonces, lo que tenemos acá, chicos, justamente cada una de estas son también inequaciones, bien digo, a las cuales lo que vamos a hacer... esperen que vamos a tener un color más fuertecito. La vamos a... Ahí ha sonado alto. Ahora sí. a las cuales vamos a enumerarla porque cada una de estas, chicos, las vamos a volver ecuación... la vamos a llevar al formato de la ecuación explícita de la recta. ¿Por qué? Porque justamente miren lo que dicen acá. determine en forma gráfica el espacio de soluciones o se acuerdan que vimos nosotros la región factible y yo les decía que nosotros teníamos nuestro eje de coordenadas, ¿no? Justamente lo que está acá escrito, miren ustedes, la región factible, ¿no? Tenemos nuestro eje de coordenadas y lo veníamos usando cómo se usan las funciones y decíamos, bueno, cuando tenemos varias rectas, voy a hacer un ejemplo, voy a dibujar una recta, digamos, cada una de estas rectas, chicos, que yo ahora las estoy dibujando arbitrariamente, nos va a representar, va a ser una restricción, ¿no? Una de estas, miren chicos, una restricción de mi sistema, va a representar un recurso limitado, ¿bien? Entonces, yo puedo tener así, bueno, a ver, vamos a hacer otra, ¿no? Cada una de estas será, yo creo que había usado el ejemplo, ¿se acuerdan? Que queríamos hacer mouse y, este, y pendrive, y pendrive, ¿se acuerdan? Y teníamos recursos limitados, decíamos, teníamos plásticos y teníamos, los puertos, ¿verdad? Esos eran nuestras limitaciones, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, bueno, esas limitaciones van a ser representadas con inequaciones que luego las haremos rectas, ¿no? Ya vamos a ver de qué forma. Y una vez que nosotros interceptemos todas esas rectas, vamos a tener un sector donde, que se va a llamar la región factible, donde, justamente, como dice acá, fíjense, que será el conjunto de valores, ¿no? Es el conjunto de valores, bueno, que verifican todas las restricciones y, digamos, qué es lo que me va a devolver esta región factible es que acá vamos a encontrar el resultado en la región factible, ¿sí? y por lo general eso se la pinta. Yo lo voy a pintar acá, por favor, si por ahí pueden cerrar ese micrófono que está ahí. Les voy a agradecer. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver cómo se arma esto. Yo les estoy dando un ejemplo. Ya vamos a ver, vamos a usar todo esto para armar justamente esta región factible. Ya van a ver ustedes cómo tengo que analizar cada recta para poder armar esta región factible. Y como les decía, chicos, la región factible es lo que me dice que acá adentro está el resultado, ¿sí? Acá adentro. En realidad, cualquiera de los valores dentro de esta área pintada va a ser resultado. Pero no se olviden que nosotros con nuestro método, en este caso el método gráfico, les voy a pedir que cierren ustedes el micrófono si no voy a tener que salir y cerrarlo, ¿no? Profe, disculpe, dice una compañera que la acepte. Ajá. Bien. No, gracias a vos, Florencia. Florencia, ¿no? ¿Que me estaba diciendo? Sí, sí, profa. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí hay un Ede Franco y él ni enterado está que está bueno, que le estaba diciendo que se halla el micrófono. Entonces, en esta región factible, como les digo, es donde va a estar mi resultado. Bien. Y cada restricción, ¿qué me va a decir cada restricción? Cada una de estas que ahora ya me las dan hechas, pero nosotros en realidad en los problemas las vamos a ir nosotros encontrando. Ya van a ver que no es difícil encontrarlas. pero cada una de estas va a ser una una inequación a la cual nosotros la vamos a convertir, vamos a usar de la inequación solo el igual, chicos. Miren. Voy a borrarlo a este porque necesito. Por ejemplo, voy a traerla a la primera. A la primera inequación. Donde me dice, miren, x sub 1 más x sub 2 es menor igual que 4. ¿No? Nosotros estábamos acostumbrados a que nuestras variables se llamen y x. ¿Verdad? le llamamos a la a la ordenada o a la recta vertical que es la ordenada. Por lo general cuando graficamos le llamamos y. Y a la recta este horizontal que también tiene un nombre que se llama abscisa le llamamos x. Pero en realidad, chicos, ese es un nombre que estamos acostumbrados a darle. Pero nosotros podríamos llamarle, por ejemplo, yo voy a voy a hacer ahora acá voy a coserlo un poquito más acá no sé por qué todo sale gigante bueno voy a hacer el eje de coordenada chicos y voy a llamarle una cosa que no sé para qué lo he hecho tan alto permítame que lo coja en este caso no le vamos a llamar x y le vamos a llamar x1 y x2 si al que estamos acostumbrados a llamarle y le vamos a llamar x1 y por qué cambiamos el nombre chicos porque no siempre se va a llamar igual no si le podemos llamar siempre x1 y x2 pero no siempre necesariamente se tiene que llamar perdón y y x no siempre se tiene que llamar así entonces al que nosotros estamos acostumbrados y lo vamos a poner acá entre paréntesis para que no nos olvidemos este es nuestro y ¿se acuerda? y este va a ser nuestro x ¿no? el que solíamos usar ¿por qué? bueno porque así nos lo han presentado al problema bueno si lo primero que vamos a hacer chicos cuando ya tengamos planteadas las restricciones lo primero que vamos a hacer es vamos a usar solo la parte del igual de cada una de las restricciones miren si yo acá les pongo x1 más x2 igual a 4 fíjense que me ha quedado la igualdad vamos a usar solo la igualdad ¿con qué sentido? que acá nosotros podemos podamos despejar x1 ¿no? x1 vamos a decir que x1 va a ser igual a ¿quién? y llevamos esto al otro miembro estoy despejando como lo hacíamos hemos venido haciendo chicos en todas nuestras ejercitación mientras graficábamos ¿no? nada más que en vez de llamar sería menos 1 x2 más 4 sería menos un x2 o x2 más 4 exactamente en vez de llamarle y le llamo x1 ¿se dan cuenta? ¿sí? justamente se las puse acá para que la asocian ¿no? que pero me puede explicarlo y nos invitaría que es decreciente claro lo único que hemos hecho chicos es cambiarle el nombre a las variables nosotros estamos acostumbrados a llamarle a la ordenada y y a la abscisa x ¿no? en funciones siempre se le hace así pero ahora no necesariamente va a ser así lo único que he hecho chicos son dos variables como x y lo mismo ¿sí? miren creo que me van a me van a obligar a que yo las cambie a x y para que no se y luego vamos usando si vamos a hacer así mira para que no yo voy a ir trayéndolas luego o sea las voy a copiar y vamos a sacar esto sí voy a copiarlos a cada uno pero las voy a copiar con x y ¿está bien? para que no 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 se compliquen voy a traer a la primera y voy a poner y más más x menor o igual que 4 ya es mucho con la desigualdad para que encima les cambie de de el nombre de las variables ¿no? voy a copiar la segunda la segunda dice 4y más 3 x menor o igual que 12 la tercera sería menos y más x mayor igual que 1 la cuarta dice y más x menor o igual que 6 y bueno las últimas que son las de no negatividad que será y mayor o igual que 0 6 sería x mayor o igual que 0 bueno entonces ¿qué vamos a hacer chicos? vamos a de esto ¿no? no vamos a verla las voy a borrar lo que pueda de acá vamos a tomar el enunciado nada más y estas van a ser las las en realidad las variables las inequaciones perdón y voy a este borrar esto las acabo de les acabo de cambiar el nombre chicos nada eso es todo lo que he hecho como para que se sientan ubicados como veníamos trabajando pero es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo vamos a dejar solo el enunciado bueno entonces fíjense que nosotros acá tenemos inequaciones pero necesitamos representarla porque el método es gráfico ¿bien? necesitamos representarla entonces de cada inequación vamos a tomar no en la desigualdad vamos a tomar solo el igual entonces voy a pasar voy a decir que y más x será igual a 4 ¿se dan cuenta? solamente estoy usando la igualdad ¿no? no el menor solo el igual de acá diremos que 4 y la copio tal cual está va a ser igual a 12 si quieren ustedes cambiamos la desigualdad por el igual ¿no? ¿con qué sentido? de poder graficarla ¿no? entonces acá será miren menos y más x mayor igual que 1 ¡uh! ¿qué está que ha salido eso? acá tendremos que y ¿ahí qué crees que podemos igual? sí 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 es que estoy lo siento sonó a mi teléfono y ya la verdad que me todo el día ha sonado chicos he dejado nunca creé instagram no tengo una cuenta en instagram nunca entro al facebook y ya hasta creo que hasta lo voy a dejar al whatsapp me voy a meter en telegram y porque ya es me enloquece en la verdad este y más x igual a 6 bueno estas son las restricciones de no negatividad entonces estas las vamos a dejar como están ¿no? estas si las vamos a dejar como están ya cuando veamos un problema real esto es solo ejemplo de cómo usaríamos las las inequaciones restricciones en realidad en realidad cómo la vamos a graficar cómo la vamos a analizar estas son las restricciones de no negatividad bueno entonces ¿cómo vamos a hacer chicos? vamos a empezar a despejar y vamos a empezar a hacerla como serían las la ecuación explícita de la recta la vamos a dejar así ¿por qué? porque ahí no la podemos graficar vamos a dejar y igual a ¿quién? a menos x mira x más 4 claro ahora ya se ubican mejor a lo que veníamos haciendo miren que me han hecho borrar todo y cambiar todo ¿no? más vale que se ubiquen mejor simplemente estoy despejando chicos cada inequación para poder graficarla porque necesito graficar a cada una de 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 estas inequaciones ¿está bien? la tengo como nosotros habíamos visto en algún momento chicos ¿se acuerdan? yo para no volver a buscarlo pero ¿se acuerdan? que cuando nosotros definíamos la ecuación de la recta decíamos que había dos tipos de ecuación esta era la ecuación general donde era decíamos que ax más bx más c igual a cero ¿no? y después teníamos la ecuación explícita de la recta o también explícita siempre de la recta ¿no? y donde teníamos que y era igual a quien a m x más b a la pendiente ¿no? más la ordenada al origen y nosotros habíamos hecho hincapié en esta ¿por qué? porque de acá podíamos graficarla recuerdan ustedes pero también habíamos hecho ejercitación con esta para ay miren acá está mal chico dos veces puse x claro ax más b y más c este chico es el número que acompaña x ¿no? como acá m ya sabemos que es un número esto es como decir justamente lo que tenemos acá arriba miren ¿qué tenemos acá? una y más una x o acá 4y más 3x ¿sí? y si este 12 lo volviésemos para acá la tendríamos a la ecuación miren ¿cuánto eran? ¿cuántas? 3x es como que digamos 3x más 4y y este 12 lo pongamos como menos 12 igual a 0 es lo mismo es cuando se nos presenta así sin despejar y es la ecuación general de la recta que luego despejaremos y ¿para qué? bueno para poder dibujarla fíjense acá tenemos la pendiente acá tenemos la ordenada a la origen acá vamos a hacer lo mismo vamos a despejar y acá también ¿no? y como ya hemos despejado un montón y chicos hemos despejado un montón lo voy a hacer rápido acá este que está en menos 3x exactamente lo vamos a pasar como menos 3x ¿no? este 12 está positivo lo voy a pasar en 4 claro este que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo entonces acá me va a quedar menos 4 tercios y acá me va a quedar 12 dividido en 4 y acá me va a quedar 3 chicos ¿no? ustedes despejen y se van a dar cuenta que les va a quedar esto y lo único que estoy haciendo es despejando hemos hecho mucha ejercitación con esto hemos estado dos más de dos dos semanas ejercitando así que esto ustedes si despejan y les tiene que dar esto igual que acá acá también voy a despejar y chicos bueno está ni y acá voy a hacerlo un poquito más acá porque está negativa menos y igual a quien bueno x acá está positivo pasará a negativa también ¿no? ahí quedaría x menos 1 y igual a x menos 1 exactamente porque yo ¿qué voy a tener que hacer acá? lo que me está diciendo Alejandra acá voy a tener que multiplicar por menos 1 claro ¿por qué? porque no puedo tener un y negativo yo la x puede ser negativa pero el y no puede ser negativo ¿no? entonces ambos miembros lo voy a multiplicar por menos 1 ¿y cómo me va a quedar esto chicos? me va a quedar y esperen que voy a bajar todo esto un poco así no se están amontonados ¿cómo me va a quedar esta ecuación? y bueno menos por menos más me va a quedar y igual menos por menos me va a quedar x positiva y menos por más menos como me decía Alejandra bueno miren acá vamos a ir encerrándola cada una esta sería decreciente exactamente la primera y la segunda son decreciente y la tercera es creciente es creciente así es esta va a ser la última y también va a ser decreciente la última y queda menos x más 6 así es perfecto yo voy a ir encerrándolas a cada una porque quiero luego graficarlas ¿está bien? entonces voy a necesitar identificarlas muy bien esta es la segunda esta es la tercera muy bien chicas ¿qué le pasa a los muchachos? están en silencio hoy miren acá también vamos a despejarla hoy están dormidos pensad chicas estamos dando la oportunidad profe no me están en silencio chico profe ando ando changuín profe eso es fácil cuando uno no entiende solamente ve muy sincero yo bueno no se te escucha mucho este Najuan despacito se te escucha pero chicas nosotros ahí se te escucha mejor bueno pero me puedo entretener un poquito con esto chico vamos a despejar de acá también y vamos a pasar por supuesto x al otro miembro negativo que eso es lo que me decían saben que yo ahora por ejemplo yo no puedo verlas porque estoy con un solo no estoy con el otro monitor pero a algunos ya le conozco la voz como sea Alejandro le conozco la voz así que cuando habla ya sé quién me está hablando a algunos sí les conozco la voz menos x más como a mí ya no conoce la voz bien ¿quiénes me han hablado chicos? ¿Cecilia? a ver adivina adivina sí Cecilia a Cecilia también le estoy conociendo la voz y yo le decía que yo le decía que a mí ya me conoce pero que le damos el lugar para que él solucione los problemas a ver si los hombres solucionan los problemas como las mujeres hay que ir a más seis bueno chicos yo no quiero ofender a nadie ¿no? pero a mí ha llegado a mis oídos que digamos este bien acá tenemos la otra me han hecho ir del tema mal ¿no? les cuento bueno la otra inequación bueno ahora ya es una ecuación una función profe ¿cómo se dan cuenta ahí que es creciente o decreciente? porque la pendiente está positiva o negativa cuando la pendiente acuérdense ustedes cuando la pendiente es negativa como en este caso acá estos casos las las ecuaciones esperen acá no esperen que deshagan porque acá he hecho mal estas las que son negativas son decrecientes la única que es creciente es la número tres fíjense es la única que va a subir la función ¿está bien? bueno entonces es como si tuviera también menos uno sobre uno claro en donde tuvimos la X claro es que acá hay un uno chicos no se olviden que hay un uno todas estas tienen estas que no tienen nada tienen un uno que no lo ponemos porque ya sabemos que acá si lo voy a hacer un poquito más adentro para que podamos ponerle el uno porque lo vamos a necesitar al uno esta también estaba negativa si no esta estaba negativa viene no no positiva la voy a poner con otro color para que lo veamos esta es una menos una X acá bueno acá es una X positiva acá también es menos una X pero recuerden ustedes que nosotros para dibujarla necesitamos también el denominador ¿no? lo necesitamos así que lo ponemos bueno entonces ya tenemos miren las cuatro en realidad estas dos también las vamos a usar no las podemos despreciar pero vamos a dibujar nuestras cuatro funciones la primera a ver cuatro tres seis entonces acá tenemos que tener hasta seis uno dos tres cuatro cinco y seis corta en menos ah y necesitamos menos uno también menos uno uno dos dos tres cuatro cinco y seis bueno este que me acuerdo que yo dice lo que ha dicho todavía me causa gracia ¿no? que le daba miedo bueno me imagino casado con una mujer así toda de mucho carácter bueno acá que sería chicos bueno vamos a ver uno dos tres cuatro cinco bueno la parte negativa no la vamos a usar ¿por qué no la vamos a usar? porque justamente las restricciones cinco y seis la están descartando ¿sí? veamos que i una de las restricciones que i sea mayor igual que cero ¿qué me quiere decir esto chicos? que la restricción cinco espérenme acá voy a correr esto más acá voy a borrar voy a borrar un poquito más acá necesito que sea un poco más larga bueno ya sabemos que esto justamente es bueno ya la hemos convertido en está mal chicos porque ya la hemos convertido en x y así que bueno vamos a sacar esto oh dios no sé si lo usa súper sí entonces este sigue siendo y este es x como estábamos trabajando así que bueno todo bien yo le estoy graficando lo que habíamos venido viendo nosotros bien y yo me había detenido acá en nuestras restricciones profe una consulta ¿por qué en el enunciado por ejemplo en el número uno pone y más x menor o igual que cuatro y cuando lo pasa a resolver pone y más x igual a cuatro justamente usamos de la desigualdad solo el igual ¿por qué? porque yo quiero despejarla dejarla a la ecuación explícita de la recta para poder graficarla ¿está bien? ah bien siempre vamos a hacer esa transformación chicos ¿no? necesito graficarla espérenme un ratito chicos que me está hablando le está explicando la desigualdad profe ah bien que lo que estamos tratando es de graficar justamente y teníamos en nuestra teoría fíjense ustedes van a ver que luego vamos a ir en los problemas lo vamos a ir aplicando todo esto cuando ya entremos a los problemitas pero van a ver ustedes que no son complicados fíjense acá por acá que acá tenemos las restricciones de no negatividad ¿sí? y acá bueno como ejemplo está que x sub i es mayor igual que cero ¿no? entonces en ningún problema van a aparecer estas restricciones nosotros siempre vamos a tener que poner a las restricciones de no negatividad que son justamente esta bueno acá en el ejemplo venían ya pero si no nosotros la tendremos que poner y que lo que hacen específicamente no sé por qué está enganchado y no me deja desenganchar quería traerla más acá bueno no voy a poner que x cuando decimos que x es mayor o igual que cero lo que estamos diciendo chicos es que perdón y disculpen y es mayor o igual que cero estamos diciendo que justamente todos los valores que va a tomar y van a ser los positivos si se dan cuenta que es mayor o igual que cero de cero hasta el infinito positivo no entonces miren la vamos a nombrar acá vamos a poner vamos a sacar una flechita acá vamos a hacerlo con otro color vamos a sacar una flecha diciendo que esta va a ser la restricción número 5 no una flecha donde todos los valores de i van a ser mayor o igual que cero si fuésemos a pintar esto ese creo que sería x propel 6 donde está x acaba de marcar la flecha en x sabe que pasa alejandra que vos fijate ahora cuando lo pinte te vas a dar cuenta porque lo he puesto ahí mira es que ella hace la flechita creo haciendo referencia de que solo va para arriba exactamente solo los valores de arriba por eso me paro en x así es así es porque cuando yo digo que i va a ser mayor que cero entonces será así está bien por eso me paro acá te das cuenta todos los valores de i por eso me paro en x porque todos los valores de i tendrán que ser desde la abscisa para arriba desde cero para arriba está bien y cuando nosotros decimos que x va a ser mayor que cero bueno me tendré que parar acá justamente para indicar que la 6 la ecuación 6 no justamente a partir porque a partir acá está el cero está bien acá está el cero entonces la flecha justamente me va a indicar yo lo pongo arriba como para que no interfiera entre los las rectas pero también la podemos poner acá si quieren ustedes la pueden poner acá muy cerca del cero como para que bueno a lo mejor lo vean más claro entonces cuando yo estoy diciendo que x tiene que ser mayor que cero a ver lo voy a pintar con este rojo que va a resaltar más estoy diciendo que bueno justamente el área donde yo voy a trabajar va a ser la parte positiva de x ¿no? y esto ¿qué es lo que está haciendo chicos? restringiéndome o este limitándome al primer cuadrante de mi eje de coordenada ¿se dan cuenta? o de mi eje cartesiano como le quieran llamar este a este lugar no ahí no se ve nada ahora sí al primer cuadrante donde tanto x y y es positivo y tiene sentido de ser chicos porque nosotros vamos a ver por lo general problemas de producción y no voy a tener producción negativa no voy a producir menos 5 mouse no voy a producir menos 2 este o menos 10 o menos 1000 pendrivers no por eso siempre las restricciones de no negatividad tienen que estar presentes porque ellas son las que me limitan a que yo voy a trabajar solo en el primer cuadrante no importa que la recta venga desde el infinito y se interseje aún a lo mejor desde el menos infinito perdón que se decir desde la parte negativa no importa a lo mejor este en la gráfica este pueda tener alguna intersección aún en la parte negativa no importa porque nosotros las restricciones de no negatividad nos están diciendo que vamos a trabajar acá chicos o sea siempre se trabaja en el cuadrante positivo siempre se trabaja en el cuadrante positivo si siempre esta va a ser nuestra área de trabajo no importa que las rectas pueden venir desde el menos infinito pueden ir hasta el menos infinito pero nosotros siempre nuestra región factible va a estar acá en alguna parte del primer cuadrante ¿está entendido eso? ¿sí? sí justamente los efectos de coordenada también me van a limitar van a ser límites para mí bueno todo esto que he hecho acá lo voy a deshacer porque quiero graficar ahí eso sería por fin el caso de productividad ¿verdad? claro en el caso pero el método gráfico también siempre se maneja porque no solo nosotros lo vamos a usar mucho en problemas en cuestión de productividad o de a lo mejor en dieta para máximos y mínimos pero también se los usa el chico en la eso no quería sacarlo pero bueno para la parte psicológica que nosotros no vamos a ver eso pero en todas las áreas ¿no? que podamos ver digamos se lo usa pero el método gráfico digamos todo lo que estamos viendo son digamos elementos que se los usa sí o sí ya van a ver ustedes que aunque no se acuerden de las variables de decisión cuáles son todo lo van a ir poniendo medio automático ¿no? porque las funciones objetivas tienen que estar las restricciones tienen que estar sin restricciones no armamos nada no va a haber ni región factible no va a haber resultado no va a haber nada ¿no? entonces todo esto ustedes van a ver y cuando vayan desarrollando los problemas lo van a ir haciendo prácticamente automáticamente ¿no? van a ir poniendo cada parte lo que sí se olvidan son las restricciones de no negatividad no sé por qué se lo olvidan pero es es importante que la pongan es más muchas veces chicos no llegan ni a pintar la acá voy a haber puesto la 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 restricción 6 no llegan ni siquiera a pintar la región factible y eso está está mal está mal porque el método es el método el método gráfico tengo que entender bien mi gráfica bueno empecemos entonces rápido acá vamos a poder dibujar chicos porque dos semanas hemos estado dibujando con el sistema de ecuaciones así que vamos entonces rápido la primera función corta al eje de las y en 4 vamos corta al eje de las y en 4 perfecto bien es decreciente bajamos una unidad no bajamos y corremos una o sea que acá estará el otro punto están de acuerdo conmigo no vamos a buscar todavía la intersección con el eje de las x más o menos por ahí dice que pasa bueno más o menos lo que sí vamos a hacer chicos acá vamos a sacar una flechita y vamos a decir que esta es nuestra primera ecuación ¿está bien? o nuestra primera función ¿sí? es más la vamos a ir haciendo de distinto color porque luego vamos a querer distinguirla cuál es cuál ¿no? entonces la segunda vamos a ver corta al eje de las y en 3 bajamos 3 unidades porque es decreciente por el menos este ¿sí? por este menos es decreciente bajamos 3 unidades 1 2 y 3 nos movemos en el eje de las x4 1 2 3 y 4 o sea por acá pasar al otro punto miren justo ahí parece que se intersecta ¿no? parece así parece bueno uff nada que ver está un poco más empinada pero aún así no uy justo que me iba saliendo se me ha cortado bueno más o menos así chicos miren la vamos a hacer más larga y vamos a sacarle la flechita a esta y vamos a poner que esta es la 2 por supuesto que nosotros vamos a necesitar las del primer cuadrante chicos o sea lo que vamos a analizar es el primer cuadrante pero cuando la grafiquemos estamos acostumbrados digamos a la recta ¿no? siempre atraviesa todo el eje de coordenadas ¿no? la 3 vamos a graficar la tercera la voy a hacer con rojo la 3 bien corta el eje de las y en donde chicos miren en la parte menos 1 en menos 1 1 está bien no importa no importa que corten el eje de acá no lo vamos a usar ¿por qué? porque está en la parte negativa ¿está bien? yo haría acá para que ustedes vean con respecto a las a las restricciones de no negatividad voy a ponerlo la voy a poner gruesa acá miren a esta parte como para que se acuerden de las restricciones de no negatividad ¿no? si es verdad bueno este tenemos por acá cortaba uno de los ejes subo 1 y cojo 1 perfecto subo 1 subo 1 y cojo 1 en ese caso no marcamos toda la flecha ahí toda la línea o sea solamente la marcamos desde 1 o desde menos 1 no, no hacemos acuérdense ustedes chicos que las rectas tanto el dominio como el rango son todos los reales ¿no? y son funciones chicos así que la graficamos completa ¿está bien? la graficamos completa luego nosotros la limitamos ¿está bien? es así la gráfica es así entonces esta será la 3 la 3 sí porque era creciente a ver sí es creciente la 3 la 3 ¿no? y por último la 4 vamos a graficarla que corta al eje de las y en 6 miren acá corta y bueno descendemos una unidad y nos corremos otra unidad miren ahí estaría el otro punto bueno vamos a bueno y esta será la número 4 ¿no? bien la 5 y la 6 que son las de no negatividad bueno entonces bien ahora ¿cómo yo voy a encontrar mi región factible? y acá donde quiero que me presten un poquito de atención ¿no? vamos a empezar a analizar cada una de nuestras funciones la 1 ¿no? que viene de la inequación y más x menor igual que 4 ¿está bien? y más x menor igual que 4 vamos a ver qué valores va a tomar ¿no? en realidad en nuestro eje de coordenadas ¿cuál será la región que va a abarcar? ¿por qué hablamos de esto? no se olviden ustedes que cada recta me va a lo que va a hacer es representar nuestros recursos limitados cada una de esta recta es un recurso limitado que tenemos en nuestra empresa en nuestra fábrica ¿no? a donde estemos donde esté planteado el problema cada uno va a ser un recurso limitado entonces por ejemplo hagamos de cuenta que la primera son los plásticos entonces diremos que en la la primera función la 1 que es la amarilla ¿sí? todos los valores que va a tomar van a ser menores que 4 o sea viniendo chicos hacia el origen del eje yo le voy a hacer miren acá una no con este color no le quiero hacer con el amarillo porque estamos en la función yo le voy a hacer una flechita así ¿no? diciendo que los valores que pueda tomar siempre van a ¿por qué? bueno porque acá tengo un menor igual bueno que 4 si nosotros representar menores ¿no? si nos sentásemos chicos cualquier número fuera ¿no? de este de esta zona digamos o de esta región y yo le voy a hacer miren le voy a hacer unas linitas amarillas ¿no? donde en realidad sería ya voy remarcando mi región donde pueden estar los posibles valores ¿profe? sí o sea que de las inecuaciones usted se lleva ¿cuál va a ser la región? claro cada inecuación me va a ir indicando ¿sí? digamos eh eh sí la región que toma según la función pero en definitiva nosotros vamos a tener una sola región que va a ser la 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 intersección de todas estas regiones ¿no? fíjate la primera función me está diciendo que eh eh la región ¿no? de esa función va a ser todo lo que está pintado con amarillo ¿ven? porque de ahí digamos eh va a tender los valores hasta digamos por supuesto como máximo el origen ¿no? entonces al extremo que ustedes pueden comprobar chicos que si tuviera tomásemos por ejemplo para ahí el 5 ¿no? en esta función acá para el y que sea 5 miren si yo tomo este punto miren este ¿no? que o acá mejor este que está fuera de todo eh perdón acá si yo tomo tomo para el y el valor 6 y para x el valor 1 porque fíjense en este punto su x es 6 solo para que ustedes comprueben ¿no? que es un punto fuera de lo que yo acabo de remarcar con amarillo ¿no? para y 6 y para x 1 ¿cuánto me da 6 más 1 chicos? ¿cuánto me da esto? me da 7 7 es menor igual que 4 ¿qué opinan ustedes? no dan cuenta 7 no es menor que 4 entonces ese punto no pertenece a la región ¿se dan cuenta? se van dando cuenta más o menos que es lo que estamos haciendo pero miren que distinto miren que distinto si yo ahora en vez de tomar un punto que está afuera lo tomo al 1 1 miren o al 2 1 voy a agarrar un punto que está adentro acá en lo amarillo si bueno voy a tomar el 2 1 acá miren eso y voy a decir que cuando y vale 2 x vale 1 2 más 1 ¿cuánto es? 3 3 es menor igual que 4 sí ¿se dan cuenta? eso también cuando estén dudando ustedes para dónde bueno tomen un punto y se van a dar cuenta reemplacen en la desigualdad y si se si se cumple como en este caso 2 más 1 es 3 3 menor igual que 4 sí no es igual pero es menor ¿no? entonces perfecto está bien la región tomada ¿sí? bueno entonces pero siempre lo vamos a guiar por la desigualdad ¿no? como es menor que 4 o sea que va a tratar de venir todos los valores de esa función va a tratar de venir ¿a quién? al origen ¿no? porque es menor que 4 desciende bueno lo mismo vamos ahora analicemos la segunda que es la verde ¿no? y tenemos nosotros nuestra al mirar la desigualdad decimos que es menor que 12 también va a venir ¿hacia dónde chicos? hacia el 0 hacia el origen del eje de coordenada entonces con verde yo le voy a hacer las flechitas miren que va a venir hacia dónde se va a venir hacia el origen entonces yo podría hacer acá miren a partir de esa función miren como yo voy haciendo voy a hacerlo con esto que es más prolijo voy a hacer linitas ¿se dan cuenta? en realidad chicos de la función para abajo ¿no? sería todo pero como a mí no me interesa el resto a mí me interesa solo el primer cuadrante entonces yo me voy a dedicar acá nomás donde está la función verde ahí nomás voy a hacer las líneas ¿no? también viene hacia abajo vamos a la tercera fíjense en que la tercera cambia la desigualdad chicos ¿pero que la tercera sería el pedacito que está entre el 1 y el 4 ¿puede ser? claro la tercera fíjense el eje de las X porque dice mayor que 1 mayor igual que 1 ajá mayor igual que 1 o sea que esta crece se va hacia el infinito no viene hacia el origen ¿se dan cuenta? esta es mayor de 1 mayor igual que 1 lo mejor es para donde me indica dice que es mayor que 1 o sea que irá hacia el infinito ¿está bien? o sea que se irá para allá chicos miren la flecha irá para allá ¿sí? porque crece ¿sí? no es menor que 1 entonces acá ¿cómo van a hacer chicos nuestra el área que va a tomar como ya sabemos que va a ser el primer cuadrante entonces yo diré bueno solamente será este mira este pedacito y así voy armando mi región factible ¿no? este pequeño análisis hay que hacerlo ah bueno ¿para dónde tira la flecha? entonces miren cómo me va restringiendo cada vez me va restringiendo cada ecuación me va restringiendo perdón cada recta me va restringiendo el lugar y me va armando la región factible en realidad veamos la última la 4 la 4 nos dice que es menor igual que 6 o sea esta viene hacia acá viene hacia acá entonces diremos bueno vamos solamente a tomar nuestra región del primer cuadrante bien entonces esta es la situación chicos ahora ¿cuál es mi región factible? acá vamos a usar es la intersección chicos ¿sí? vamos a usar aquel sí una consulta en la en la inequación 3 ¿por qué va hacia hacia ese sentido digamos la recta? ¿por qué es mayor es mayor que uno consciente ¿está bien? si vos porque justamente si estamos hablando de algo que es mayor que uno ¿hacia dónde va? se va hacia valores grandes ¿verdad? hacia el infinito ¿o no? y si vos te pones a ver acá aparte vos fijate que siempre la acá tenemos por ejemplo siempre dependiendo de i ¿está bien? entonces ¿a qué valores va a tender? a valores mayores en i no sé si vos me entendés por eso vamos a ir para los valores más grandes ¿está entendido eso? mayor que uno ¿sí? si si hubiese sido negativo hubiese ido hacia abajo claro si era menor igual se iba hacia abajo y cambiaba la región factible ¿por qué por qué lo pinta únicamente hasta el número 3? o sea hasta hasta el valor 3 porque sería como negativo pérdida digamos claro pero es de 0 a 3 lo pinta ahí ¿no sería hasta infinito? ¿hacia arriba? no porque ah vos me estás hablando de la parte de la flecha sí de la roja ¿por qué no? es que en realidad sí también iría pintado ahí pero como yo en realidad va todo sí también porque tiende a infinito o sea sí tomaría cualquiera de estos valores pero como yo les estoy diciendo como el blanco también viene de allá pero en realidad chicos mi región factible es la que donde se intersectan todas las líneas ¿no? bien entonces toda esta parte que está arriba en rojo o la parte que está en blanco o yo la verdad acá ya que lo hemos visto y que está siendo grabado voy a deshacer todo esto ¿no? porque yo quisiera que ustedes vean acá a ver la parte blanca bueno la parte blanca la voy a dejar y fíjense que tengo varios sectores acá armados con cada una de las funciones fíjense acá en lo blanco si se fijan ahí ahí tengo un sector ¿no? un sector este que está pintado ¿no? le voy a llamar uno acá en el amarillito entre la función verde y la amarilla también tenemos otro sector no sé si se dan cuenta hay otro sector ¿sí? sí acá tenemos otro sector fíjense ahora ¿saben cuál es de todos estos rayados cuál es la región factible donde se intersectan todas? es aquel sector donde están todas las líneas las blancas las amarillas las verdes y las rojas ¿se dan cuenta cuál es el sector? sí entonces yo voy a tratar acá de armarlo ese sector de hacerlo más grueso ¿no? lo que está blanco voy a tratar sería miren sería este cuando y es igual a 3 y aquí igual a 1 ajá igual a 1 sube por acá fíjense lo que sí voy a quedar es que ustedes vean cuáles son las funciones intervinientes en esta área o región factible fíjense es la número 3 ¿la ven? sí una de esas es la 3 bueno si la vamos a pintar gruesa también no ¿y todas? ¿se interceden ahí? no fíjate la amarilla y la blanca no tienen no no sí digamos cuando vamos en cuestión de bueno cuando vamos en cuestión de valores sí pero directamente fíjense directamente solamente quisiera hacerla igual pero no puede no se deja o yo soy inútil bueno quería hacerla igual bueno la vamos a dejar ahí pero directamente en el área factible fíjense ustedes solamente están interviniendo la 2 y la 3 la 2 y la 3 exactamente las que intervinen directamente son las 2 y la 3 ¿está bien? esas son las que están interviniendo directamente ninguna otra las otras si es verdad este como yo les decía cada una de estas funciones me está dando un recurso limitado hagamos de cuenta ahora que la 4 es plástico bueno el plástico no hay drama me sobra si se fijan ustedes ¿ven? que la 1 la que es amarilla son decíamos las fichas USB también me sobran digamos que acá la verde son los cables por decir que usan los mouse y usan el otro la pendrive no, no usan los cables pendrive bueno no sé los foquitos LED hay pendrive que prenden cuando lo enchufan el foquito LED digamos ¿no? es mi recurso la línea verde y esa está justito al borde fíjense entre esa y la roja que puede ser algún otro este recurso limitado ¿no? me están justamente esas son las que me están condicionando la producción de esta me sobran estas también me sobran porque quedan grandes si se dan cuenta ustedes quedan mucho las que están limitándonos directamente es justamente la la función 2 y la función 3 entonces ¿dónde voy a encontrar yo los posibles resultados en esta área en la 3? ahí voy a encontrar yo mis posibles acá va está siempre me olvido de cambiar la herramienta acá está chicos ahí está seguro mi resultado ¿no? cualquiera de esa área va a ser mi resultado por supuesto que por ejemplo el 0-0 está dentro del área pero ese no es el resultado óptimo ¿está bien? ¿por qué? bueno porque yo no voy a producir nada y no me va a dar ninguna ganancia está dentro del área sí está pero no es la óptima puedo no producir nada si es verdad el 1-1 también está dentro de mi área factible pero no es el óptimo ¿saben dónde están los valores óptimos? siempre van a estar al borde de mis funciones porque justamente esta función me está dando el límite de ese recurso digamos que estos eran los foquitos LED que usan tanto los pendrivers como los mouse ¿no? y digamos que ese es el recurso que está al límite entonces para que me dé mayor ganancia yo tendré que estar justamente al borde voy a ponerlo acá ¿sí? tendré que de alguna manera enmarcar estos puntos porque estos estos puntos creo que me sale el rojo mejor porque usé el blanco estos puntos son los más importantes ¿no? porque estos son los que están siempre usando mis recursos al límite chicos ¿no? porque claro porque este es un recurso este es otro recurso y lo está usando al límite entonces estos son los que me van a dar y tendremos que probar cuál de estos es el que me va a dar por ejemplo si buscamos el mayor beneficio ¿no? el valor máximo bueno tendremos que probar nuestra función objetivo con estos puntos para ver cuál de estos por supuesto el 0-0 seguro que no pero cuál de estos me va a dar lo fácil que escucha muy recortada no sé si soy la única que yo la escucho yo la escucho bien yo la escucho bien yo la escucho bien bueno lo mismo la interesa ven que está grabando entonces luego lo pueden volver a escuchar ¿no? la cuestión chicos que este ejercicio era para que ustedes aprendan a dibujar a interpretar cada una ¿sí? de las rectas y a encontrar la región factible ¿no? yo la voy a pintar a la región con un color medio suave voy a tratar de pintarla que sería esta ¿no? esa sería mi región factible esta donde se intersectan digamos lo que cada una de las funciones la región todas las regiones según las funciones que están interviniendo digamos ahora no es un problema es un ejemplo pero cuando veamos los problemas van a ser los problemas ¿está bien? entonces esto es importante por ahora no vamos a poder encontrar nada más más que dibujar y encontrar la región factible no se olviden que quien era la región factible era la intersección ¿sí? de todas las regiones que me van este armando mis funciones ¿no? ¿y por qué es tan importante la región factible? porque ahí está el resultado como yo les decía puedo tener uno de los resultados es por ejemplo que yo produzca un pendriver y un mouse ¿no? sí pero ese no va a ser el óptimo ¿no? porque seguramente el el óptimo o el que mayor beneficio me va a dar va a estar en los extremos bueno ya cuando veamos un problemita después creo que está el de los sombreros cuando veamos el de los sombreros ahí van a ir entendiéndole más por lo pronto vayan tomándolo como teoría que de esta manera la parte gráfica la vamos a manejar ¿sí? de esta manera y acá fíjense lo que me dicen me dicen que grafiquemos el espacio de soluciones espacio de soluciones o región factible es lo mismo la hemos dibujado luego acá fíjense nos dicen indique cuáles de las restricciones antes mencionas son redundantes nosotros podríamos decir ¿no? que por ejemplo la número 4 es redundante y la número 1 ¿por qué? porque en realidad no nos hacen falta porque como recurso sobran ¿sí? hay demás por eso serían redundantes porque tanto la 4 como la 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 1 en el primer cuadrante y según las nuestras rectas están redundando no nos no hacen a la región factible ¿por qué? porque de ese recurso sobra por eso está redundando y lo último que nos pide es reduzca el sistema bueno reduzca el sistema al menor número de restricciones y acá sí es importante chicos no sé qué hora es disculpenme no estamos en horario bueno por ejemplo nosotros como yo le decía cuáles son las funciones que están interviniendo directamente en nuestra región factible y me contestaban que la la 3 y la 2 entonces nuestro sistema en realidad chicos va a quedar reducido justamente esas dos funciones la 3 que es y igual a x menos 1 y la 2 que es y igual a menos 3 cuarto x más 3 y también ¿por qué chicos? porque por ejemplo yo voy a necesitar encontrar este punto miren ese punto yo no sé cuánto vale x en este punto y cuánto vale y si la gráfica estuviera perfecta y me diera un número entero bueno podría encontrarlo según la gráfica pero así como está está entre 2 y 3 exactamente no sé cuál es lo mismo pasa miren acá el valor para x acá y y el valor para y también fíjense no aparenta ser un número entero ¿no? le pongamos a este que es un valor a que no lo conozco y este un valor b que no lo conozco entonces estamos ahí que no no sabemos entonces cómo vamos a encontrar ese punto con un sistema de ecuaciones acuérdense que el sistema de ecuaciones para eso hemos aprendido el sistema de ecuaciones ¿no? con el sistema de ecuaciones vamos a encontrar justo ese punto es más fíjense acá que lo podemos resolver podemos igualarlo chicos ¿sí? ¿por qué? porque ya tenemos despejado i ¿te dan cuenta? si usamos el método de igualación podemos encontrar ambos valores voy a usar voy a poner que x menos 1 es igual a menos 3 cuartos x más 3 bueno despejemos x ¿qué les parece? me va a quedar x y todo esto lo vamos a llevar sumando más 3 cuartos de x igual a 3 más 1 ¿no? solo estoy despejando x chicos y acá me quedará 4 por 1 4 más 3 acá me va a quedar 7 cuartos de x igual a 4 ¿están de acuerdo? no sé no se han dormido chicos ya terminamos ¿sí? solo estoy despejando x entonces mandamos este 4 que está dividiendo multiplicando y me va a quedar 4 por 4 16 séptimo ¿está bien? 4 por 4 16 y este que está multiplicando pasa dividiendo ¿cuánto me daría x chicos si lo ponemos en decimales? 7 por 2 14 2, algo 2,28 2,28 perfecto 2,28 ya tengo x lo vamos a reemplazar en la primera chicos ¿se acuerdan que la enumeramos? esta era la 1 y esta era la 2 acá hemos igualado la función 1 igual a la función 2 bueno a x ahora la vamos a reemplazar en la función 1 lo voy a poner acá la función 1 dice y igual a x menos 1 y igual donde está x vamos a poner el 2,28 menos 1 y esto me va a dar igual a cuánto a 1,28 ¿está bien? veamos la gráfica veamos la gráfica si se acerca chicos 2,28 perfecto si miren se dan cuenta que acá nunca hubiésemos podido encontrar exactamente el número si o si teníamos que ir analíticamente con el sistema de ecuaciones para poder encontrar el valor de x 2,28 y el valor de y es un poquito más de 1 ¿no? era 1,28 perfecto dentro de toda la gráfica está más o menos ahí anda ¿ven? entonces hemos usado el sistema de ecuaciones para encontrar este punto ¿sí? le podemos llamar por lo general se le llama con letras mayúsculas ¿no? o por lo menos el taja uno de los autores del que digamos he sacado la teoría y la mayoría de los estartículos los va enumerando a cada punto a este le llama A a este le llama B a este le llama C le llamaría yo C y a este le llamaría D ¿no? todos los puntos de intersección ya sea con los ejes o entre funciones los vamos a enumerar y este punto chicos es el C ¿no? acá encontramos el punto C y vamos a decir que el punto C es igual a qué? ¿a cuánto? X es 2,28 e Y es 1,28 ¿sí? bueno los otros son fáciles por ejemplo el punto A es 0,0 el punto B ¿cuánto será chicos? corta en 3 3 0,3 0,3 no se olvide que son puntos ¿no? si quieren lo podemos poner acá 0,0 miren lo ponemos acá el A va a ser 0,0 porque es el origen el punto B va a ser qué? va a ser 0 para X y 3 para Y el punto C lo acabamos de encontrar que era 2,28 y 1,28 y el punto D también si está bien calculado corta en 1 si está bien calculado corta en 1 para X fíjense y 0 para Y ¿bien? el único que teníamos que aplicar el sistema de de ecuaciones era el punto C que era el que no teníamos exactamente el valor ¿no? todos los demás como justamente son intersecciones con los ejes es más fácil encontrarlo ¿no? el origen y los demás bueno ya lo vamos a hacer cuando volvemos a tener nosotros chicos con Santa Lucía el lunes y con Montero el miércoles bueno vamos a volver vamos a ya vamos a hacer problemas en la próxima clase ¿no? bien profe perfecto sí bueno ahí ya habíamos terminado el primer punto que era larguito porque necesitamos ¿no? aprender a dibujar e interpretar bueno chicos hasta acá llegamos por el día de hoy nos vemos profe nos vemos profe pongan la asistencia chicos no voy a sacar este foto hoy pongan la asistencia en el en el en el en el grupo 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 porque acá yo no puedo sacarlo como texto al al chat ¿no? el zoom permite pero este no entonces lo hacemos por el grupo bueno buen fin de semana chicos igualmente nos vemos hasta luego profe nos vemos hasta luego profe voy a pasar a Santa Lucía la grabación ¿no? nos vemos profe nos vemos chicos buen fin de semana